Con el objetivo de conocer cuántos somos, dónde estamos y qué hacemos, el gobernador del estado, Héctor Antonio Astudillo Flores, firmó un convenio para la coordinación de evaluación de la aplicación de políticas de población como parte de la meta y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. El acuerdo suscrito prevé un trabajo conjunto entre el Consejo Nacional de Población y el Consejo Estatal de Población. Hay que dar los pasos que se tengan que dar. Yo creo que la Autoridad Superior de la Federación debe de actuar y si nosotros tenemos que actuar, también lo vamos a hacer. Hace un momento recibí a un grupo de personas, les voy a dar un ejemplo, solamente para que ustedes tengan una idea, de la sierra, en donde me hablaron de una obra que no se hizo. Y a mí al responsable de la institución, y bueno, es una obra que en la sierra, rumbo a Yesla, en tramo de lo que es Filo, Cruz de Ocote y Yesla, se cobró y se pagó una obra de 14, 15 millones de pesos y no se hizo ni el 10 o 15% de la obra. ¿En qué administración? Al término de este evento, el gobernador Héctor Astudillo advirtió que se solicitará a la Auditoría Superior de la Federación investigar sobre las obras que no fueron construidas en pasadas administraciones. Principalmente en instituciones que tienen como objetivo el llevar números, conocer situaciones respecto a datos fundamentalmente poblacionales. Y yo creo que va a ser muy importante estar muy atentos fundamentalmente con todos estos, con todas estas notas, declaraciones. Si ustedes observan la televisión, realmente la elección de Estados Unidos está tapando la información nacional. Creo que es muy importante, y más que nunca, saber cuántos guerrerenses somos, cómo estamos, qué estamos haciendo, y que la población la tengamos más ubicada. Como ustedes saben, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha dado una serie de puntos. Yo creo que el Estado de Guerrero tiene que sumarse a esos puntos, y además el Estado de Guerrero lo que tiene que hacer a través del gobernador, y a través de nuestras oficinas, es acercarse a los guerrerenses que están en Estados Unidos, principalmente en ciudades, donde registramos un alto índice de guerrerenses, como es el caso de Los Ángeles, número uno, número dos, Chicago, y de ahí pues Texas y algunos otros lugares como Atlanta fundamentalmente, y Nueva York especialmente con la gente de la montaña. De tal manera que yo creo que no hay que perder de vista el acontecimiento de Estados Unidos, va a seguir ocupando. El jefe del Ejecutivo Estatal estará viajando en las próximas horas al Estado de Oaxaca para asistir a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde se espera la presencia del presidente Enrique Peña Nieto. Para Radio y Televisión de Guerrero, Felipe Zurita. Gracias. 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 Gracias.